La universidad ha acordado con CONICET el llamado a concursos para directores de unidades ejecutoras de doble dependencia. De los ocho institutos que acordaron CONICET y la universidad que acordaron crear, se está llamando a concurso a cinco de esos ocho institutos. Hay tres institutos que por una cuestión de organización de CONICET en la propuesta de los jurados para los concursos, han quedado relegados, pero ya CONICET ha definido quiénes son los jurados, ha sido acordado en el directorio los jurados de estos tres institutos restantes y considero que en los próximos 10, 15 días ya podríamos estar llamando también a esos otros tres institutos que han quedado. En relación a estos cinco, la convocatoria a presentar la documentación, que básicamente es el currículum del investigador que se proponga como candidato para la dirección, además tienen que presentar un plan de desarrollo para el instituto por un periodo de cuatro años. En la página web de la Secretaría de Ciencia y Técnica, nosotros hemos puesto lo que son los perfiles de los institutos, entendiéndose como perfiles cuáles son las líneas de investigación que se desarrollan. Estos perfiles fueron confeccionados en base a las presentaciones originales que hicieron los investigadores para cada uno de los institutos, entonces se acordó con CONICET el perfil de cada uno de los institutos y servirá para que los investigadores que se propongan como posibles candidatos tengan en cuenta las líneas de investigación y armen los planes de desarrollo para cuatro años contemplando estas líneas de investigación. Estos cinco institutos que ya están en carrera, la recepción de documentación comenzó el lunes pasado, lunes 23, finaliza la recepción de la documentación el viernes 24 de agosto, ese día, viernes 24 o el lunes siguiente, se confecciona el acta de cierre de inscripción y a partir de allí comienzan todos los procedimientos legales, ver si hay impugnación de jurados, si no hay impugnación de jurados, queda remitir la documentación a los jurados, los jurados tienen 30 días para analizar la documentación y definir a quienes van a entrevistar, se les comunicará a los candidatos que vayan a ser entrevistados, se les comunica con 10 días de anticipación por lo menos, la fecha en que se va a realizar la entrevista, y bueno, consideramos que para fines de septiembre, principios de octubre, podríamos estar empezando a tener ya la sustanciación efectiva de los concursos de cinco institutos. Los tres restantes, bueno, se demorarán un mes más.